Desde el lunes 25 de mayo, en horas de la mañana en el sector de Bellavista de María, Trapichillo, iniciaron los trabajos previos al asfaltado de la vía de acceso al hospital tipo C de Catamayo. La principal autoridad refleja la inquebrantable labor y múltiples gestiones para lograr beneficios del cantón. La autoridad se trasladó junto al equipo técnico a verificar el principio de esta obra fundamental para el sector, ya que en años anteriores nadie le dio importancia a la misma. Trabajos que se hacen realidad gracias a la gestión realizada por parte de Chanet Guerrero, Burgomaestre del Cantón, con la empresa pública Vía al Sur. Recordarles que la principal autoridad el viernes en la sesión solemne lo manifestó que desde el lunes 25 iniciarían esos trabajos. Así es, el día 22 de mayo, pues en la sesión solemne, nosotros habíamos manifestado de que el día lunes ya se inician los trabajos. Ustedes pueden observar la maquinaria, ya está realizando los trabajos de mejoramiento de lo que es la vía y también el desalojo del material para que después se hagan los trabajos de lo que es su base y después la base y la capa asfáltica. Tiene un ancho de vía de 8.50 de ancho y van a ser con veredas a los costados, con alcantarillado pluvial también de 600 milímetros, lo que va a garantizar también que cuando exista el invierno no puedan observar, como antes se observaba en las vías, pues verdaderas ríos de agua. Ahora, pues el trabajo que se está realizando es de una manera muy eficiente, con lo que es el cambio también. El GAT municipal hace pocos meses también hizo el cambio de esta misma vía de alcantarillado de agua potable. Nosotros hemos hecho ya la respectiva instalación. Aquí lo que se va a trabajar en lo que es el alcantarillado pluvial, lo que es el alcantarillado sanitario, la capa asfáltica y veredas también a los costados. Esta es la manera con que se está trabajando. Nosotros estamos haciéndolo en coordinación con el Ministerio de Salud y consideramos que a más tardarse en dos meses, pues esta vía ya estará totalmente terminada para que se pueda dar un mejor servicio al Centro de Salud Tipo C. ¿Con municipio intervendrá en las calles complementarias? Así es, el municipio, pues el contrato está hasta la parte ubicado a lo que es el parque de Trapichillo. Nosotros vamos a hacer el complemento también del resto de calles para que sea un proyecto integral. También nosotros vamos a poner lo que son las verjas en todo el parque. La alcantarillada invertirá en Trapichillo 500 mil dólares para mejorar el servicio de agua potable y la distribución. Además, desde julio arrancarán más trabajos para este sector. Haremos los trabajos en el mes de julio. A más tardar lo que es el graderío, minicubierta y también una batería sanitaria en lo que es la cancha de Trapichillo. Complementando a este trabajo, el trabajo que viene realizando esta administración, vamos a hacer una inversión de medio millón de dólares, de 500 mil dólares aquí en Trapichillo para dotar de agua potable aquí al sector de Trapichillo, pues con la instalación de lo que es un tanque de reserva de 300 metros cúbicos y también allí pues va a lograr distribuir a todos los sectores de aquí de Trapichillo y brindar ya por primera vez pues agua potable, no agua tubada como lo hicieron durante muchísimos años. La licenciada Zayde Vázquez, administradora técnica del hospital tipo C, manifestó lo siguiente. Trabajo muy importante, obviamente debía haberse dado previa o conjuntamente con la construcción de nuestro centro de salud tipo C. Estamos a la espera de que los trabajos se realicen lo más pronto posible por el asunto del traslado de pacientes, del ingreso de los usuarios que acuden todos los días a nuestro centro de salud. Sí, tenemos apoyo. Justamente ahorita estamos con la señora alcaldesa haciendo una observación de los trabajos que se están realizando. El pedido a la señora alcaldesa que nos siga colaborando como hasta ahora. El objetivo de esta administración es dotar a los catamayenses de las obras prioritarias y fundamentales como alcantarillado, agua potable, mantenimiento y asfaltado de vías. En esta semana hasta el día miércoles o jueves pues también ya vamos a pedirle a la ciudadanía también de San José las debidas disculpas porque vamos ya a cerrar las vías para que pues la próxima semana se inicie con lo que es ya el asfalto de las 15 cuadras que vamos a asfaltar en San José. Este es el trabajo que esta administración está realizando, pero un trabajo muy eficiente ya que hemos comenzado primeramente con la obra de infraestructura básica, agua, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Así se debe trabajar de una manera responsable para que después a futuro no tengamos que estar nuevamente picando pues el asfalto para poner o hacer los cambios de la infraestructura básica. Bueno, mi mensaje sería la unidad, el compromiso tanto de autoridades, de funcionarios como también el compromiso de la ciudadanía de cuidar los trabajos, las obras que se están ejecutando y colaborar como lo vienen haciendo. Quiero agradecer en realidad ese aporte que la ciudadanía está dando a esta administración a través de los diferentes convenios que estamos realizando, tanto en lo que es alcantarillado, agua potable, veredas y bordillos, lo que le significa un adelanto y progreso al Cantón Catamayo. Estamos trabajando simultáneamente juntos a ustedes ciudadanos de Catamayo. Construyamos el Catamayo que siempre soñamos. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019. Administración 2014-2019.